hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a otro vídeo mi nombre es leifer mendes y en esta ocasión vamos a continuar con lo que es el aprendizaje de mongo debe con no así que vamos al intro y comenzamos y aquí estamos de vuelta gracias a la comunidad recuerda que todos estos vídeos son posibles gracias a que tú compartes a que tú comentas y es que tú haces like bien vamos a hablar de mongos y que es mongos nuestra aplicación de no necesita conectarse a nuestra base de datos de mongo y para esto existen varios drivers o varias formas de conectarse por así decirlo en este caso vamos a usar un mongo que es una de las más popularizadas por así decirlo en lo que a proyectos de mongo se refiere mongo de mongo y no se refiere así que para esto bien vamos al código lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una aplicación perdón vamos a crear un directorio en tu escritorio en tus documentos donde sea de fácil acceso para ti y posteriormente eso vamos a abrirlo con nuestro editor de código de preferencia que vamos a instalar vamos a instalar el paquete de mongo y esto como lo hacemos esto nos vamos a dirigir a nuestro directorio vamos a recuerda que si aún no has inicializado tu proyecto debes hacerlo haciendo uso de npm y ni un guión guión ya le das enter y él te crea el archivo package jason posteriormente a esto vas a ejecutar npm install mongoose guión guión 6 y esto se instala muy rápidamente en este caso nos dice que ya se instaló en la versión 5.11 punto 15 y ahora sí lo que hace falta es crear un archivo que en este caso yo ya lo cree a punto 10 creas un archivo que se llame a punto 10 o el nombre de tu preferencia y nos ubicamos dentro de este archivo que tenemos aquí lo que tenemos aquí es es uno vamos a crear una constante que vamos a llamar mongoose en la cual va a ser referencia al paquete que hemos instalado mongoose luego de eso vamos a hacer uso de lo que es el primer método que mongoose nos provee que es conexión entonces eso lo hacemos indicándole que mongoose conéctate a donde a este yuri o esta string vamos a sacar esto en una constante lo vamos a llamar debe yuri y vamos a colocarlo aquí para verlo más a detalle y en este apartado que estamos observando estamos observando que tenemos el protocolo de mongo luego observamos que tenemos el ip o dominio del servidor en el cual estamos corriendo nuestro servidor de base de datos también observamos el puerto que por defecto es el 27017 y aquí muy importante observamos el nombre de nuestra base de datos y te estarás preguntando pero en qué momento creamos la base de datos aquí viene el primer concepto que rompen en relación a la msql en mongo no es necesario ir a crear la base de datos primero puedes hacerlo si con robot 3d con compas como tú quieras pero no es necesario ya que automáticamente si él detecta que no existe la base de datos él la va a crear así que lo vamos a ver en acción y luego de eso yo voy a cambiar el nombre de mi base de datos yo quiero que se llame a youtube blog le vamos a colocar este nombre como comentaba pasamos como primer argumento este yuri y posteriormente a esto dejamos el objeto que trae la configuración por defecto de mongoose que voy a agregar voy a agregar aquí un apartado que es una función calva donde por el primer argumento que él pasa es el error y como el error si llega ojo sí existe error yo voy a pintar un mensaje en la consola que diga error de conexión vale error de conexión y en tal caso de que no exista ningún error yo voy a pintar conexión correcta bien esto es simplemente para tenerlo más visual así que este apartado hace este apartado lo podemos denominar como vamos a ver si me sale esto vamos a ver si me sale si me sale para que resalte un poco más no me salió bueno este apartado se puede llamar conexión ahora vamos al apartado de el modelo y que nosotros establecemos bueno vamos a hacer una pausa y vamos a ver esta imagen que tengo esta imagen que tengo aquí y es básicamente para entender un poco la terminología de msql o base de datos relacional con referentes a mongo una base de datos se llama una base de datos en mongo una red una tabla en msql se conoce como una colección en mongo una fila o registro se conoce como un documento y un atributo se conoce como clave así que volvemos al código y en el momento en el que en msql nosotros establecemos la estructura de una de una tabla en el cual indicamos que el nombre va a ser tipo barchar la fecha va a ser tipo de iten si un valor va a ser número flotante nosotros aquí lo vamos a establecer con un modelo y para esto vamos a declarar un esquema que este esquema vamos a hacer referencia como ciudad esquema o mejor aún vamos a colocar aquí usuarios 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 esquema donde usuario esquema vamos a decirle que es new mongoose esquema ok ahora que tenemos dentro del esquema dentro del esquema vamos a hacer abrir y cerrar las llaves y vamos a hacer un ente donde posteriormente vamos a tener básicamente un objeto y este objeto va a contener en llave valor el nombre de lo que sería la estructura de nuestros datos entonces una tabla o una colección de usuarios va a contener un nombre que este nombre le vamos a decir que va a ser de tipo string también vamos a contener un email que vamos a decirle que este tipo string también va a contener va a contener no sé un número number font haciendo referencia el número de teléfono donde este va a ser tipo bueno lo normal sería de repente tipo string y todo lo demás por los puntos o guiones o algo pero aquí vamos a decirle que hace tipo número para que se entienda la idea podemos ir especificando el tipo de valor y además de esto podemos especificarle si quiero que este valor sea requerido haciendo uso de requerido y también podemos hacer uso de default si no se establece ningún valor que no se establezca un número vale para que se entienda podemos hacer uso de requerido podemos hacer uso de default y puedo y le aplicamos lo que es el tipo de valor que éste va a ser tipo string tipo number tipo de entre otros ok ahora que sigue si nosotros queremos que todas nuestras tablas y es recomendable automáticamente generen dos campos que sería la fecha de creación y la fecha de actualización esto lo vamos a hacer haciendo uso de lo siguiente luego de que agarras tú el primer objeto que contiene todo esto vamos a dar coma y vamos a crear un segundo objeto donde le vamos a indicar que el time están va a ser true automáticamente con esto todos los valores van a tener dos campos el campo de fecha de creación y fecha de actualización bien tenemos el modelo si el modelo de los usuarios el esquema de los usuarios de igual manera podemos crear otro esquema que sería el esquema de blogs publicaciones comentarios ahora qué vamos a hacer ahora vamos a definir vamos a definir otro esquema para hacer un ejemplo interesante de relaciones vamos a definir un esquema donde tenemos aquí publicaciones el esquema que va a ser igual a new mongoose esquema abrimos cerramos y le vamos a decir que vamos a tener un texto o sea de tener un site o un site el de la publicación que va a ser tipo string y vamos a tener simplemente un un destino una descripción que también va a ser tipo string y a todo esto también yo quiero que tenga en la fecha de creación y de actualización y aquí es muy importante porque aquí voy a crear otro campo y le voy a decir que este va a ser el autor y que va a ser el autor el autor va a ser tipo y aquí viene lo interesante tipo mongoose types object id el autor va a ser un valor tipo object id object id es como en mysql nosotros llamamos el light y auto incrementable así que de esta manera él va a guardar aquí un object id que ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo donde vamos a empezar a hacer inserciones consultas y ediciones